Inicia la segunda temporada de Survivor México y los supervivientes vienen con todo para ganar en esta nueva aventura. Carlos Guerrero será el nuevo conductor de esta temporada que nos ha sorprendido a muchos pues es un excelente conductor y querido por muchos. En esta temporada serán el equipo jaguar y halcones los que se disputen el premio. En este primer capítulo ambos equipos tenían que escoger a sus capitanes y a la persona que consideren más débil teniendo que atarla de pies y manos y trasladarla a la orilla de la playa. Mientras que los capitanes tenían que ganar otra prueba para poder llevarse el primer tótem. No los jaguares los ganadores pero los halcones no se quedarían así llevándose dos pruebas más para ganar el campamento con techo. En el avance podemos ver la batalla por la primera recompensa y empiezan los roces entre los equipos pues en el equipo de jaguares todos están notando la negatividad de Gabo pues al parecer está poniendo a los participantes en contra de todos. Va a ser la primera persona a quien van a querer sacar del equipo mientras que de los halcones Bella es quien no ha querido participar en actividades con el equipo lo que ha causado la molestia pues todos han colaborado menos ella. Son los primeros capítulos y las cosas empiezan a ponerse tensas. ¿Quiénes lograrán avanzar y dejar a un lado sus miedos?